Baja un dedo versión y estás bien menso, baja un dedo si empujaste una puerta que decía jale Baja un dedo si entraste a un cuarto y olvidaste que era lo que buscabas allí Baja un dedo si te quedaste afuera de tu casa con las llaves adentro Baja un dedo si buscaste tu teléfono por todas partes para darte cuenta que estaba en tus manos Baja un dedo si chocaste con una puerta que era de cristal porque no la viste Nunca nunca versión secundaria Nunca nunca me peleé con mi mejor amiga o amigo Nunca nunca vi que un perro entrara a mi escuela Nunca nunca me regañaron por traer las uñas pintadas Nunca nunca me gustaron las niñas o los niños de una generación arriba Nunca nunca le puse un apodo muy feo a una maestra o a un compañero Nunca nunca me fui de pinta Nunca nunca odié mi uniforme con todo mi ser Nunca nunca me reí cuando una maestra o un maestro dijo la palabra pene Nunca nunca odié a los del otro salón Nunca nunca me desmayé en los honores a la bandera ¿Cuántos dedos te quedaron? Venga va, os lo traduzco al español Baja un dedo si tus padres están divorciados Si tienes hermanos mayores Si tienes hermanos menores Si te has roto algún hueso Si has llevado aparato brackets Si te han hecho alguna cirugía Si tienes más de tres piercings Si tienes los ojos azules o marrones Si te has teñido el pelo alguna vez Si no tienes mascotas Si tienes un hermano gemelo o sois trillitos Si tienes hijos Si has vivido en un apartamento Si tus colores favoritos son morado, azul, rojo, verde, rosa o amarillo Si te gusta cocinar y hornear Si te gusta la Nutella Si has montado caballo alguna vez Si has ido de caza o de pesca Ahora soy de gana Si has tenido alguna vez un accidente de coche Si estás soltero Si te has cambiado de cole alguna vez Si mires menos de unos 60 Si te gusta el chocolate Baja un dedo Si te has besado con dos o más de dos personas Si te has mordido las uñas de los pies Si hayas tenido tu primer amor Si has llegado a odiar a alguien Si te has sentido la más guapa del mundo por un momento Si has confiado en la persona incorrecta Si has viajado fuera de tu continente Si has cumplido alguno de tus sueños Si te has sentido solo Y por último Si has sido infiel ¿Cómo saber si en vez de ser una persona santa Eres el mismo diablo en persona? Haz un dúo para ver cuántas cosas malas de estas has hecho Has ilusionado a alguien Y has mentido a alguien bastante cercano a ti Has engañado personas diciendo que vas a hacer algo Y al final vas a hacer otra cosa Si le has echado las culpas a alguien de algo que tú mismo hiciste Cuando alguien se ha caído En vez de pensar en ir a ayudarle te has reído Has preferido ignorar varios mensajes Has dejado en visto a alguien a propósito Has helado demasiado a alguien que no es nada tuyo Has tenido que inventar algo para salirte de alguna situación Personas que no tienen vida social y se la pasan en su casa encerrados Check Yo nunca nunca me he terminado una serie de Netflix en un día Yo nunca nunca me he tomado más de un litro de Coca-Cola Yo nunca nunca me he comido una bolsa de papitas entera Yo nunca nunca he tenido miedo de ruidos que se escuchen en mi casa y me tapo con la cobija Yo nunca nunca me he aguantado las ganas de ir al baño porque tengo miedo Yo nunca nunca le he hablado a mis amigos para que vengan a ver películas conmigo y no quieren Yo nunca nunca le he dicho a mis amigos que mi mamá no me deja salir con tal de quedarme a ver una serie en Netflix Yo nunca nunca me he echado un gas debajo de la cobija y levanto la cobija para ver a qué huele Yo nunca nunca le he platicado a mi perro mis problemas emocionales Yo nunca nunca he mandado un hola a todos mis chats de Whatsapp solo para tener con quien hablar Yo nunca nunca he llamado a mi mamá para que venga a ver una película conmigo porque me siento sola Bajá un dedo aparte de una Bajá un dedo si estuviste en una relación Bajá un dedo si estuviste con un ex siendo tu ex Bajá un dedo si alguna vez tuviste un chupón Bajá un dedo si hablaste con alguien que tenía pareja Bajá un dedo si jugaste con alguien solo para tu beneficio Bajá un dedo si volviste a estar con alguien que te cagó Bajá un dedo si estuviste con más de tres personas en una noche Bajá un dedo si estuviste con más de tres personas en tu vida Bajá un dedo si estuviste con un extraño Bajá un dedo si te chapaste a más de tres en una noche Bajá un dedo si quisiste ser chongo y te enganchaste Bajá un dedo si hablás o hablaste con más de tres personas del mismo grupo Bajá un dedo si alguna vez fuiste al mensaje de la madrugada Bajá un dedo si alguna vez estuviste con alguien en un auto Bajá un dedo si alguna vez te hiciste un test de embarazo Bajá un dedo si alguna vez estuviste con alguien con una persona al lado Nunca nunca versión quiero hacer un nunca nunca porque me gusta quemarme Tienes 10 dedos, nada de 10 puntos, ok, son dedos Comenzamos Yo nunca nunca me he sentido atraído por la novia o el novio de alguna amiga o amigo Nunca nunca me he sentido atraído por la mamá o el papá de alguna amiga o amigo Nunca nunca me he sentido atraído por la hermana o el hermano de alguna amiga o amigo Claro que sí Nunca nunca me he besado con mi mejor amiga o mejor amigo Nunca nunca me he enamorado perdidamente de algún desconocido que vi en la calle Nunca lo volví a ver A mí nunca nunca me ha gustado alguien que conocí por redes sociales Pero al momento de conocerlo en persona perdió su encanto por completo Maldito puñetas Nunca nunca he intentado morarme las uñas de los pies Nunca nunca he querido tatuarme o perforarme Nunca nunca he visto a alguien que me haya hecho dudas sobre mi sexualidad Y algo que yo sé que todos hemos hecho Yo nunca nunca he salido de mi casa con ropa pero sin ropa interior Es muy cómodo la verdad Gracias Se me acaba de ocurrir este challenge Levanta un dedo por cada cosa que hayas hecho y bájalo si es que hay una cosa que no has hecho Vamos a ver qué tal Le has dado consejos amorosos a los demás Sigues tus propios consejos amorosos Te has dado cuenta de que mereces un amor bueno y sincero Evitaste que te rompiera el corazón una persona tóxica Has salido a comer con tus amigos Te has comido con alguna de tus amistades Quieres tener mejores hábitos de sueño Siempre te acuestas a la hora que debes Algún día te gustaría tener un cuerpo fitness Comes saludable y haces rutinas de ejercicio Y entonces, ¿con cuántos dedos te quedaste levantados? Yo nunca nunca, versión tóxica extrema Tienes 10 puntos Baja un dedo si alguna vez quitaste tu foto de perfil en Whats porque estabas enojada Baja el dedo si alguna vez te enojaste porque se le quedó viendo mucho tiempo a alguien Versión chicas check Baja un dedo si te consideras celosa Baja un dedo si has conocido a algún chico y al final te desinteresas porque es un creído Baja un dedo si te gusta alguien Baja un dedo si te pones sensible cuando tienes la regla y te pones a llorar por todo Baja un dedo si comes como una vaca cuando tienes la regla Baja un dedo si has mirado el celular de tu novio o del chico que te gusta alguna vez Baja un dedo si hay días en los que te pone de mal humor todo el mundo Y baja un dedo si te miras al espejo y dices wow, que hermosura Baja un dedo cada vez que hayas hecho alguna de estas cosas Te has mudado Te has hecho las uñas de gel Se te ha caído el móvil al váter Te has hecho un tatu Te has hecho un piercing Le has confesado tu amor a tu crush Alguna vez te has teñido el pelo Te has caído de la cama durmiendo Has llegado tarde a clase Y por último Si te has caído en público Yo también quería así que vamos a hacer Baja un dedo versión sos igual de mugroso que yo Baja un dedo si a veces cuando terminás de entrenar Te vas a acostar todo chivado porque te da paja Baja un dedo si a veces te olvidás de lavarte los dientes Y te los terminás lavando una vez al día Baja un dedo si calculás los días en los que tenés que salir Para no bañarte dos días seguidos por el pelo Baja un dedo si siempre tenés un desodorante en la mochila Por las dudas, por si no te quedaste dormido en la casa de alguien Y no te bañaste Baja un dedo si usás el mismo par de medias más de dos días seguidos Baja un dedo si usás la misma ropa interior durante dos días Porque no vas a ver a nadie Baja un dedo si alguna vez te pusiste talco en el pelo Para disimular la grasitud del pelo Baja un dedo si se te ensucian las uñas por rascarte Hagan dúo saber quién es tan mugroso igual que yo, loco ¡No lo dejes morir! Tienes 10 puntos Baja un dedo por cada película de Disney en la que has llorado Número 1, Coco Número 2, Toy Story 3 Número 3, Up Número 4, Intensamente Número 5, Monster Sink Número 6, Dumbo Número 7, Bambi Número 8, El Rey León Número 9, Lilo y Stitch Y número 10, Tarzán ¿Cuántos puntos te quedaron? Baja un dedo versión si bajás más de 5 dedos Te envidio, quiero tu vida, dámela, gracias Baja un dedo si tenés baño para vos sola Que no compartís con nadie más Baja un dedo si tenés tipo uñas largas Que se puedan pintar y no así aplastadas Baja un dedo si viajaste a otro continente A Europa, Asia o otro que no sea América Latina Baja un dedo si por lo menos conoces a un famoso en persona Y tenés una foto y le hablaste Y le dijiste que lo más o lo que sea de ese famoso Baja un dedo si tenés una biblioteca Tipo enorme Llena de libros No sé de qué va a estar llena la biblioteca Baja un dedo si tu placar es tipo Abrís una puerta y es como si fuera una habitación Así llena de ropa Grande Así Baja un dedo si tenés el pelo lacio, natural O por lo menos sin frizz Baja un dedo si te gusta cómo te ves Sin maquillaje Y por último, baja un dedo si te sabés delinear Decentemente y no hacer esta cagada Baja un dedo si te gusta